En el módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora debemos realizar un proyecto empresarial. A continuación muestro esta guía que nos va a servir como ayuda en la elaboración de nuestro proyecto empresarial. ¿Para qué sirve un proyecto empresarial? Un proyecto empresarial es un plan. Un plan en el que vamos a analizar los diferentes aspectos de nuestro negocio. Como sabemos el emprender una actividad empresarial lleva un riesgo, es por ello que es necesario estudiar la viabilidad de ese proyecto antes de embarcarnos en el mismo. Además necesitaremos seguramente financiación, es decir, necesitaremos convencer a personas para que nos presten dinero. Para poder convencerlas será necesario mostrarles ese plan que tenemos. También es posible que necesitemos socios, que necesitemos otras personas que emprendan el negocio con nosotros. Para esto también será necesario este proyecto empresarial. El proyecto empresarial que nosotros vamos a realizar contendrá un máximo de 20 diapositivas. A continuación os muestro una propuesta de los diferentes apartados que puede contener el proyecto empresarial y de un número aproximado de diapositivas que le podemos destinar a cada uno de esos apartados. ¿Y qué criterios de calificación son los que vamos a emplear en la corrección de este proyecto empresarial? Pues en primer lugar el contenido tendrá, estará calificado de 1 a 6 puntos. En función de que esté, sea el trabajo muy flojo o que sea un trabajo excelente. Contenidos adicionales que contenga, es decir, aquellos contenidos que no son obligados, que no son estrictamente indicados por el profesor, serán valorados de 0 a 1 puntos en el caso que se aporten numerosos contenidos adicionales. La presentación del proyecto también va a tener su importancia. De 0 puntos a 1 punto y medio si el proyecto tiene una presentación muy cuidada y atractiva. La ortografía, por supuesto, también será valorada de 0 a 1 puntos en el caso de que se tenga una o menos falta de ortografía. Y por último la motivación, es decir, el grado de implicación del alumnado en este proyecto, las veces que preguntó al profesor, que será valorado de 0 a 0,5 puntos. Espero que esta guía os resulte de utilidad.